¿Qué tal gente? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Seguimos con los tutoriales. Antes de empezar, me gustaría que me siguieras en las redes sociales, que te lo dejo en el video, en la descripción del video también. Así que vamos a pasar al tutorial. Primero, lo que vamos a hacer es descargar el programa llamado PkX. ¿De acuerdo? Y ya que lo tenemos descargado, que también se lo dejaré en la descripción del video, necesitamos extraer el save de nuestro cartucho, ya sea de Pokémon Perla, Diamante, Hair Gold, SoulSilver, el que sea. Si no sabes cómo extraerlo, te dejaré también en la descripción de aquí abajo el video que hice para extraer juegos de esas generaciones. Vale, ya que lo tenemos extraído, vamos a abrir nuestro programa, y nos vamos a Files, vamos a ponerle Open. En este caso ya tengo mi carpeta temporal, que en el video anterior ya lo estoy describiendo para qué es. Vale, vamos a ocupar nuevamente este Pokémon Hair Gold, que es lo que extraje de mi cartucho, el puro save, nada más. Ahora, ya que tenemos esto, nos va a cargar mucha información, vamos a poner toda esta información, está cargada del juego que ya tenemos en la partida de nuestro cartucho almacenado. Lo que nos interesa es este, el TI ID. ¿Cuál es la finalidad? Vamos a copiar este TI ID que no se muestra, vamos a ver por qué nos está mostrando. Nos vamos a ir nuevamente, les repito, nos vamos a ir a Trainer Info, y de ahí nos va a abrir este. El TI ID es el ID del entrenador. Lo copiamos, y lo que vamos a hacer ahorita es pasarnos a la siguiente página. Acá está. Vamos a dejar esto por acá. Que la dejaré en la descripción del video. Con este ID vamos a pegar el ID oculto y el ID oculto, el mismo que copiamos. Y aquí nos dice usar un Pokémon macho con gran encanto para el género varicolor. Puede ser macho o hembra de la naturaleza tal. La habilidad 1 y 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar, verificar que sea el mismo, que podamos ver que tengamos muchas probabilidades al sacar shinies, porque si nosotros ponemos otro código, no sé, se me ocurre este, reduce bastante, reduce bastante las probabilidades, y no queremos eso. Queremos que tengamos muchas, muchas, muchas probabilidades de poder sacar, poder sacar este, algún, un shiny, ¿no? Bueno, este código lo vamos a ocupar. ¿Vale? Nos regresamos a esta pestaña y a esta otra. Vale, entonces, este ID lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá abajo, ¿vale? Eso sería en un primer, en una primera instancia. Segunda. Vamos a quitar este. Ahí está. Como segunda sería vamos a tener que capturar un Claferi un Claferi sí o sí tiene que ser macho un Claferi macho sí o sí no hay de otra y que tenga una habilidad en específico la habilidad se llama Cute Cham ¿vale? o Dulce Encanto como quieran llamarlo, ¿vale? Tiene que ser macho para que podamos tener las probabilidades altas al sacar un Pokémon Shiny ¿vale? Ya que tenemos aquí ahora nos vamos a ir a lo que es el ID del entrenador el ID de este de este Pokémon vamos a pegar y vamos a pegar este aquí ¿vale? vamos a pegar y vamos a guardar vamos a guardar vamos a ponerle save y ¿por qué no se ve? ok vamos a agregar esa captura de pantalla ese guardar como vamos a hacer un poco más grande eso y ya estamos acá no, no es aquí es acá listo vamos a seleccionar este no es no es no es no es ¿cuál era? export safe export main ahora sí ahora sí es en export safe aquí vamos a nombrarlo como gustes vamos a ponerle dulce encanto no importa el chiste es aquí es identificarlo así que hasta aquí ha sido lo que es esta parte de cómo vamos a modificar nuestro Pokémon y vamos a pasarnos a lo que es el juego voy a montarlo emularlo para que veamos bien vale ya tenemos aquí el emulador ahora vamos a a inyectar lo que es nuestro safe modificado y va a ser va a ser va a ser en importar y vamos a ponerle aquí y después acá después aquí en temp vamos a a inyectar lo que es el gran encanto aquí lo estoy haciendo en emulador ustedes nada más tendrían que ver el video anterior de cómo inyectar el safe en los cartuchos con la R4 se los dejo en la descripción del video para que vean cómo es extraer extraer los cartuchos de pez de de Nintendo DS extraerlos sacar el safe dejarlo en tu máquina y también ahí mismo explico cómo de tu máquina el safe ingresarlo al cartucho vale yo lo voy a hacer aquí para que sea un poco más más este más apreciable esta forma de del gran encanto verdad ahora sí ya tenemos aquí insertado lo que es el safe ya modificado con el dulce encanto o gran encanto y debemos de irnos a la caja la caja lo que va a hacer es vamos a buscar al 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 Pokémon que modificamos ese Pokémon que modificamos vamos a dejarlo en primer lugar sí o sí debe de estar en primer lugar y vamos a hacer una prueba vamos a salirnos y tenemos que hacer ir a la hierba este método solo funciona para aquellos Pokémon que tienen tienen sexo por así decirlo el tipo de sexo es macho o hembra no es válido para legendarios paraditos y me parece para los Nidoran o Nidorina vale vamos a ver si podemos si tengo aquí no no tengo vale vamos a probarlo con caña también en la caña debe de funcionar a ver vamos a ver vamos a ver si se puede no es que se salga seguido el Pokémon Shiny tenemos que estar ahí intentando que aparezca vamos a escapar no importa si escapamos si lo debilitamos si o si debe de salir el Pokémon vamos a ver ahí está señores modificado ya sé que lo quieres utilizar para tu emulador ya sé que lo quieres utilizar para tu cartucho funciona funciona muy bien vamos a hacer un último intento esto no debería pasar en cartuchos en cartuchos originales este tipo de error no pasa en un cartucho original sino en un emulador a ver corramos una vez más se me fue el Pokémon a ver qué tal así que hay que tener paciencia ya saben si tienen alguna duda háganmelo saber en la caja de comentarios ahí están mis redes sociales para que me busques y me mandes un mensaje decir a ver no lo entendí explicamos un poco más a detalle y bla 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 espero que haya quedado claro la verdad es muy muy fácil es estar el juego tener un clafari pegarle nuestro ID de código de nuestro ID de entrenador ese mismo ID va a estar como ID secreto y dejárselo al Pokémon también el mismo ID y con esto ya lo puedes insertar a tu cartucho cualquier versión de cuarta ya sea perla platino diamante hair gold soul silver desconozco si funciona para quinta generación y ahí está un Krabby Shiny recuerda recuerda que si te está gustando el video este tipo de contenido me ayuda muchísimo con tu like tu suscripción y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!